APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el mañana, Federación Ginebrina de Cooperación Gracias por ver el video 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 Los productos del Rosal han logrado obtener producción de alta calidad y variedad también se siembra pimiento yuca, camote, de eso es lo que sobrevivimos aquí Sí nos han ayudado las instituciones hablar del Ministerio de Agricultura nos han ayudado con bombas, así con fungicidas pero no es todo lo que se necesita eso cualquier ratito quiero que nos visiten aquí está, aquí está el Rosal aquí está el Rosal, una comunidad que hoy llega a las 63 familias un lugar en medio del campo, entre las montañas de la Sierra Norte del Ecuador un territorio con esencia afrodescendiente donde las mujeres conservan la vestimenta tradicional son alegres y bailan la bomba un apacible lugar donde trabajan luchan a diario para mejorar su calidad de vida ¡Gracias! Mi nombre es Milton Mi nombre es Milton Mi nombre es Milton Pascual Soy de la comunidad Mataje Alto Mi nombre es Delfín Taikus Cantinkus de la comunidad de San Marcos Esta canción se llama Calamba Costeña Esta canción se llama Calamba Costeña El Rosal Sombra 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 Bueno, como mi papá sabía entonces él me enseñó de muy pequeño yo tenía ocho años él me enseñó yo puse interés personal y luego de ahí pues yo me empecé por sí mismo yo solo interesando a la hora que ellos tocaba yo escuchaba con mi papá tenía marimba yo me iba en la casa ponía a entonar yo solo y así seguía el paso y hasta al final que yo me aprendí un poco si se entonaron poco la marimba la marimba es muy difícil si uno es poner en práctica todo es difícil de aprender pero tengo 26 años ahorita yo aprendí desde 8 años hasta los 10 años interese en entonar marimba luego de ahí mejor dicho como que me dejé un poco luego comencé y ahora estoy siguiendo vuelta el paso de la marimba interesado para seguir adelante esto es si me acuerdo un poco creo que como en ocho años toque mi papá tocaba y yo también estuve con mi papá no aprendió a tocar porque la marimba pues era suena primer lugar suena bonito en la marimba y cuando uno se está aprendiendo pues a tocar marimba a uno le da gusto para aprender a tocar pero lo que pasa es que a mí lo no pude aprender mucho porque no no me da mucho en en tocar la música la marimba porque eso creo que al que le da le da la para tocar la música marimba uno se aprende en bordón dicen en la grande y luego tiene que aprender en la parte pequeña se llama triple entonces en el triple es la que va conformar la música marimba entonces yo hago las dos hago en dos lados y primero aprendí en la grande luego aprendí triple no yo sólo lo que aprendí en acompañar nomás y para como se dice los mayores decían al bordón y el bordón es solamente acompañar un poco y lo que es lo que dicen que al al sonido más pequeño es el que le le hace la música ya va es más difícil para tocar no no entono mucho en como algunos ahí tienen sus nombres no en la música de marimba con guan otro aguabajo otros que dicen hay muchos nombres no pero no lo hago mucho sé como como siete músicas más o menos la marimba es uno de los difíciles que utiliza la mente y el oído si uno tiene que tener la capacidad para aprender la marimba bien para entonar hay personas que son muy como se dice demora para aprender hay unos son que son inteligentes rápido aprende sí 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 yo fui uno de los es decir como más rápido para aprendizaje por sí mismo desde muchos años han criado eso nuestros abuelos que ya han sabido de hasta que yo nací escuchando esa música marimba otros dicen que no es de los aguas pero se comparten entre las dos etnias los mestizos y como decían la etnias negra y los agua pero ellos la entonación son diferentes sí porque agua entonan diferente eso es la diferencia que hay solo existe ya dos morimberos que tenemos la comunidad de mataje ya había más mayores que ya se han fallecido ya no existen sí pero vemos ahora por los jóvenes interesados para seguir aprendiendo después que ya ellos nos dejen pues nosotros seguiríamos adelante y enseñar a los otros jóvenes que están que están que están dedicados para aprender antes existía más más marimberos no porque antes no había equipos de sonido todo esos tipos de música radio ahora que ya todo que ha venido todo lo que es de de afuera pues ahora los jóvenes más más se dedican a escuchar música de lo que es de afuera les invito a los jóvenes que se integren como grupo la etnia agua integren a aprender la marimba de los antepasados nuestros abuelos que ya han dejado ellos ya no existen entonces los jóvenes quiero que nos integremos no siempre para seguir adelante el proceso no perder esa cultura todos los jóvenes que estamos recién criando pues que sigan adelante no para aprender esta música de marimba porque porque hay mayores que ya están ya acabándose y si nosotros no practicamos en eso pues sería que la música agua estaría ya como decir morir más que todo entonces pues aquí sigamos seguir adelante no con la música nuestra y también a dejarles mensaje a los mayores también que nos enseñen a tocar la música que es nuestra sin Nabatina sin Nabatina sin Nabatina sin Nabatina ¡Gracias por ver el video! 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 Causa y camanjame y cuyacha Causa y camanjame y ya quicha Ningún igual digo Si nani pico liras pala dongi Yuka sungul siakiris patyari ni Si nani pico liras pala dongi Yuka sungul siakiris patyari ni Una punja kridayas pa warmigo Kipa punja ama wakas pa puringi Una punja kridayas pa warmigo Kipa punja ama wakas pa puringi Kipa punja chari Kasna kuya skata ya rispa Wakai wakai puringi ya nagu Kipa punja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!